¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Sospero, año y felicidad! El Diamante de las Segovias luce radiante, es un encanto al ambiente navideño en el Parque Central 16 de Julio de la Bella y Fresca Ciudad de Esteli. Aquí las familias se reúnen para disfrutar de una verdadera paz, tranquilidad y seguridad, pero sobre todo, fortalecer el amor y unidad de la familia en esta Navidad. Nuestro gobierno local, ¿verdad? Siempre fortaleciendo lo que tiene que ver con nuestras creencias religiosas. La Navidad es un momento de recogimiento, de reflexión, de cambio de actitud, por supuesto, y este nacimiento nos trae el recuerdo, ¿verdad? Donde nació Jesucristo en esta Navidad, ¿verdad? Ya tenemos todo el ambiente navideño, todo el parque, los parques van a estar iluminados, están los nacimientos. Este año se realizó un bonito diseño, el cual fue dedicado a don Felipe Urrutia, un ícono en el Diamante de las Segovias. Es parte de nuestra cultura, de nuestra identidad y, por supuesto, ¿verdad? Es un orgullo de Nicaragua, don Felipe, un orgullo de Esteli, que es parte de nuestra identidad, es parte de nuestro querido Esteli y está reflejado, pues, esa fe, esa esperanza, pero también todo lo que nos sentimos orgullosos los italianos, como es todo ese legado cultural que nos ha dejado don Felipe, ¿verdad? Y que se mantiene vivo a través de las polcas, a través de la mazurca. Vemos el nacimiento reflejado también, ¿verdad? Lo que es la cascada o el salto de la estanzuela. Nuestro orgullo también, como es la cascada o el salto de la estanzuela. Este embellecimiento lo realizaron los trabajadores de la alcaldía, con mucho detalle para que las familias tengan espacios para compartir en familia y en comunidad. Desde el departamento de Esteli, con la colaboración de Luisa Ruiz, Tatiana Ruiz, Noticiero 6.